¡Buenas buenas tengan todos ustedes! Sean bienvenidos y bienvenidas al evento Los Misterios de la Naturaleza. Este evento parte de las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender actividades para toda la familia propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional y que se transmiten todos los miércoles a las 3 de la tarde y sábados a las 10 de la mañana. Esta mañana tenemos unos invitados maravillosos, increíbles, espectaculares que nos llevarán a explorar desde los sonidos y la música algunos misterios que esconde la naturaleza. El día de hoy nos acompaña el colectivo animal con un proyecto hermosísimo para todos los niños y niñas llamado Un Bosque Encantado, el cual nos invita el profundo respeto por los animales y la naturaleza. Este colectivo creativo se propone inspirar y despertar la conciencia y la reconexión con la vida a través de la música y las leyendas sobre animalitos inspiradas en la cosmovisión indígena. En 2018 su segundo disco Un Bosque Encantado 2 fue nominado a los Latin Grammys. En este disco los ritmos como la cumbia, la chirimía, el rap y el ska están presentes. Los invitamos ahora a que compartan una mañana llena de música para toda la familia en compañía de Camila Rivera, Daniel Roa y Tatiana Samper del colectivo animal y su proyecto Un Bosque Encantado. ¡Hola! ¡Qué alegría estar acá! Bueno, como les contó Viviana, nosotros somos un bosque encantado que vamos a ir apareciendo en diferentes escenarios y nos fascinan los misterios de la vida, de la naturaleza. Pensar que una flor se convierte en un fruto gracias a una pequeña abeja o una pequeña mariposa es algo que nos pone absolutamente asombrados con este planeta hermoso en el que vivimos. Tenemos una alegría en nuestro corazón de poder compartir hoy esta belleza de concierto que les vamos a dar contándoles un poco de cada animalito, del misterio que habita en esta sagrada tierra, en esta sagrada naturaleza. ¡Vamos a comenzar con Dani! Vamos a ver qué nos cuenta Dani, de qué animalito nos habla. Bueno, muchas gracias Tati por esa presentación. Mi nombre es Daniel, estoy en Bogotá y bueno, yo quiero continuar esta historia hablándoles de unos animalitos que nos enseñan el poder del trabajo colectivo, el poder de trabajar en equipo. Son las abejas. Y las abejitas, pues son los grandes polinizadores, animales que hoy en día necesitan mucho de nuestra ayuda, de nuestra protección, están en un grave peligro de extinción. Entonces debemos cuidarlas, debemos velar por su seguridad, por la salud de todos, ¿no? Gracias a las abejitas también hay frutas, ¿no? Tenemos como muchos, digamos, bondades de la naturaleza se da gracias al trabajo de los polinizadores, para nosotros como alimento. Entonces esta canción se llama El Sum Sum de las abejas y aquí va. El Sum Sum de las abejas Hay un silencio en este panal, todas las abejas han salido a trabajar y ellas van volando de flor en flor, polinizando con todo su amor. Adelante van las exploradoras, buscando su alimento y arrastrando el sol y cuando encuentran la flor más grande, danza bonita, tesoro gigante. Sum Sum, Sum Sum, Sum Sum, Sum Sum. Bailando ellas le van contando a sus amigas que felices van llegando como una nube que viene viajando ese sonido se va agrandando Las flores de colores se ponen contentas Ya van llegando todas en cámara lenta Con sus patitas les hacen cosquillas Se expande la vida, ¡qué gran maravilla! Sum, 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 sum Sum, 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 sum Y dice, este es el poder, el poder del trabajo colectivo ¡Colectivo! Este es el poder, el poder del trabajo colectivo ¡Colectivo! Este es el poder, el poder del trabajo colectivo ¡Colectivo! Este es el poder, el poder del trabajo colectivo ¡Colectivo animal! Esta es la danza de la vida Es una espiral que gira y gira Esta es la danza de la vida, es una espiral que gira y gira Hay una noche que está en este canal, ya las abiguitas volvieron a su hogar Una mierda que están preparando y todas juntas se van en un saco Oh, oh, yeah, come on, let's hold hands, make this work, this is one Make we come together and build up this horizon Sing it to your heart, sing it to your heart, when we live together we are built up stronger Collective soul, oh, yo, collective love, oh Esta es la danza de la vida, es una espiral que gira y gira Gira y gira, esta es la danza de la vida, es una espiral y ese es el poder de poner mi trabajo contigo Muchas gracias, espero que les haya gustado esta canción Y ahora quiero pasarle la voz, voy a mandar esta voz hasta un lugar muy bonito en México Que va a tocar también con un ukelele parecido a este Una canción hermosa acerca de un animal hermoso, les mando un abrazo, ya nos vemos Gracias Dani, que lindas esas abejas, como nos enseñan de cosas lindas y de trabajo en equipo Un saludo a todos los niños y las niñas desde México, a todas las familias, estamos acá felices de cantar con ustedes hoy Les presento al chiqui, hola amiguitos, Matías, está cantando con nosotros hoy Él es parte de nuestra banda, de un bosque encantado acá en México Y bueno, vamos a seguir con este concierto, con esta sesión en que estamos Vamos a seguir con los misterios de la naturaleza a través de estos animales que nos cantan y nos cuentan tantas historias Viene ahora un animalito que baja por un río, que baja hacia el mar, por el río flotando Es un animalito muy peludito y le canta a algo que nos compone toda la vida, que son los cuatro elementos ¿Quién sabe cuáles son esos cuatro elementos? A ver, el primero, les voy a dar una pista Son las olas, ondas, va por los ríos y cae en la lluvia ¿Cuál es ese elemento? A ver, ¿quién contesta primero? ¿Quién lo sabe? El? Agua El agua, muy bien, lo sabían Bueno, y el segundo elemento vamos a hacer, a tocarlo con los pies Donde estamos parados en este momento, así con los pies y hasta acariciarlo con las manitos La tierra, muy bien Tercero, el otro elemento Vamos a verlo en el sol, en el calor, todo lo que nos calienta El fuego Y nos falta uno Lo puedes respirar y no es invisible y lo puedes respirar en este momento El? Aire Y les voy a enseñar una cosa En Muisca, en la lengua de Bacatá de Bogotá De las poblaciones que habitaban Bogotá Le dice SIE para agua GUAYA para tierra GATA para fuego Y FIBA para aire SIE, GUAYA, GATA, FIBA Así lo vamos a cantar en esta canción Muy bien ¿Estamos listos? Listos Hoy el río está sonriendo Por sus aguas va flotando Con el corazón contento Una nutria sabedora Nutria bailarina y sanadora Gozadora y curandera Y de su machila de colores Va sacando sus canciones Es juguetona y le gusta abrazar Hace pasiones mágicas para curar Ella siempre sabe escuchar Y hace brillar los colores de cualquier lugar Agua, tierra, fuego y aire Elementos de la vida En las cuatro direcciones Es la rueda medicina Nutria bailarina y sanadora Gozadora y curandera SIE, GUAYA, GATA, FIBA SIE, GUAYA, GATA, FIBA Elementos de la vida SIE, GUAYA, GATA, FIBA SIE, GUAYA, GATA, FIBA Es la rueda medicina Agua, tierra, fuego, aire Ella canta melodías Se despiertan los misterios Mientras ella va cantando Bailan los cuatro elementos Cada una de las plantas Va contando sus secretos Nos regala sus poderes Para vivir más despiertos Nutria bailarina y sanadora Gozadora y curandera Y de su gochila de colores Ella va sacando sus canciones Es juguetona y le gusta abrazar Hace pociones mágicas para cura Ella siempre sabe escuchar Es de brillar los colores de cualquier lugar Agua, tierra, fuego y aire SIE, GUAYA, ELEMENTOS DE LA VIDA En las cuatro direcciones Es la rueda medicina Cultria bailarina y sanadora Cozadora y curandera Guayagata viva, SIE, GUAYA, ELEMENTOS DE LA VIDA Uy, qué lindo poderle cantar a los cuatro elementos Con esta nutria sabedora Que nos recuerda que todas las plantas Y todo lo que existe en esta tierra Nos trae muchas medicinas Nos trae muchos recuerdos Sobre lo que la vida es Y que somos parte de esta tierra Y que debemos cuidarla Por lo tanto, somos los encargados De cuidar toda esta hermosura Y todo este misterio ¿Cierto? Bueno, entonces Vamos a pasarle la palabra ahora A Tatiana Que está otra vez allá en Colombia Y le vamos a mandar así Un micrófono volador Bueno, ¿qué tal esa belleza de animalito Que nos enseña sobre los cuatro elementos Y este gran misterio Que forma la vida Cuatro elementos forman la vida Increíble, ¿no? Bueno, niños y niñas Seguimos en este bosque Con más misterios Y vamos a hablar de un animalito Que no tiene ni dos patas Como los humanos Ni cuatro patas Como los gatos o perros Ni seis patas Como los insectos ¿Todos los insectos? Las abejas, las hormigas Los zancudos No sabía ¿Ustedes sabían cuántos Cuántas patas tenían los insectos? Seis Muy bien ¿Y cuántas patas tiene este animalito Que vamos a cantar? Ocho Ocho patas Si ustedes saben cuál es el animalito Que va Tiene ocho patas Por favor escriban en este chat Y no es un insecto No es un insecto No No, porque los insectos Tienen seis patas Y este tiene ocho patas Muy bien Ahí empiezan a aparecer Las respuestas en el chat La otra pista Y el gran misterio Que tiene este animal Hermoso Es que es el gran tejedor O la gran tejedora del planeta Nuestras abuelas Muy antiguas Aprendieron a tejer A partir de ver este animalito Hacer una tela En el cielo ¿De qué color? Invisible Es una tela invisible Ay, acá hay una ¿Ustedes la ven? No la ven Porque es invisible Y esa tela les ayuda A coger su alimento Imagínense Ellas hacen una casita Que es esta tela hermosa Y Ahí Se meten todos los zancuditos Pequeños Insectos Mosquitos Polillas Polillas Y ellas se las comen ¿Para qué? Para producir otra vez Este hilo invisible Y producir su propia casa Son recicladoras Número uno Del planeta Ya nos están diciendo Quién es Entonces vamos Con este ser Que como ustedes ya dijeron En el chat Se llama La arañita tejedora Baja despacio Parece volando Un hilo invisible Un hilo invisible Va dejando De arriba hacia abajo De un lado hacia el otro Se va balanceando ¿Saben quién es? Arañita tejedora Arañita tejedora Enlazas corazones Dejes nuestros sueños Dibujas las visiones Un mal ala Arañita invisible Pintas en el aire Con hilos de colores Con hilos de colores Que se encuentran en un baile Muy bien Muy bien Muy bien niños Los que dijeron araña Muy bien Vamos a ver Cómo se mueve Este animalito Baja despacio Parece volando De arriba hacia abajo De un lado hacia el otro Cuelga del aire Haciendo su tela Se va balanceando Se va balanceando Baja despacio Parece volando De arriba hacia abajo De un lado hacia el otro Cuelga del aire Haciendo su tela Se va balanceando Se va balanceando Se va balanceando Arañita tejedora Enlazas corazones Dejes nuestros sueños Dibujas las visiones Un mal ala invisible Pintas en el aire Con hilos de colores Que se encuentran en un baile Araña, arañita Que nos estás enseñando Con tu tejido arcoiris Con paciencia vas creando Araña, arañita Que nos estás enseñando Con tu tejido arcoiris Con paciencia vas creando Que tal esa araña Hermosa Y esa arañita Entonces Es la tejedora De los sueños ¿Cuál es el sueño? Ver una humanidad Conectada A este hermoso planeta Que es nuestra casa común Vamos a seguir Con Dani A ver Dani ¿Qué es lo que nos vas a contar? ¿De qué animalito Nos vas a hablar? ¿Cuál es el misterio De la naturaleza Que has de revelar? Gracias Tati Hermosa esa canción De la arañita Y bueno Aquí los recibo yo Con una canción De otro polinizador Que apareció En este bosque encantado Se llama El colibrí dorado Y el colibrí Tiene algo Mágico Increíble Y es el único Ave Que puede Volar hacia atrás Y hacia adelante Se puede sostener Quieto En un solo espacio Y eso es porque Que sabe mover sus alas De una forma Muy especial Y es en ochos Eso solamente Lo saben hacer Los colibríes Entonces Bueno Tiene su pico Largotote Que entra hasta Lo más profundo De las flores Para hacer su trabajo De polinización Esta canción Se llama La risa del colibrí Aquí va Soy el colibrí dorado Mi pecho es verde esmeralda Mi pico es largo y delgado Y entre las flores Me paso El día entero Jugando Mi canción Produce risa Frecuencias multicolor Y en batidos infinitos Mis alas que hacen cosquillas Cosquillas del corazón Y es así Que se contagia en mí La risa del colibrí Y es así Que se hace magia en mí Cuando te veo sonreír Es la risa del colibrí Soy el colibrí cantante Me gusta siempre volar Moviendo mis dos alitas Que se hacen invisible Mientras voy a algún lugar De mi corazón radiante Y de mi pecho brillante Nace un rayo de alegría Que te evita enamorarte De lo hermosa que es la vida Como dice Y es así Que se contagia La risa del colibrí Y es así Que se hace magia en mí Cuando te veo sonreír Y es así Que se contagia en mí La risa del colibrí Y es así Que se hace magia en mí Cuando te veo sonreír La risa del colibrí En un lugar Bueno Esa es la canción de la risa del colibrí Que sigan por favor Y sigan por favor con Camila en México Con una canción De un amiguito que parece una bola de espinas Gracias Dani Gracias Colibrí Dorado Por enseñarnos tantas cosas Por recordarnos que nuestro corazón está lleno de amor y de alegría Así como tus alitas que nos hacen cosquillas Bueno niños y niñas Estamos felices de seguir cantando De seguir recordando aquí los misterios de la naturaleza Y queremos invocar ahora a otro Una historia entre dos animalitos que me encanta Resulta Me parece muy misterioso Que existe un animal Que tiene muchas espinitas en su cuerpo Así Son como pelos duros Y los tiene todos peinaditos Y cuando de pronto se siente amenazado Hace Y los levanta todos ¿Quién será? ¿Alguno sabe? ¿Quién sabe? Contéstenos por el chat ¿Tú sabes? Yo sí ¿Sí? ¿Nos vas a decir? El puerco espín El puerco espín Ese es nuestro amigo que nos va a enseñar una cosa muy importante hoy Resulta que se encuentra con un oso Negro y grande Que se le olvidó jugar Vamos a ver qué pasa en esta canción Escuchen con atención Un puerco espín jugaba con un tronco hueco Cantaba por el hueco Y escuchaba su hueco Y como al puerco espín le gustaba explorar Convertía su tronco en una nave espacial Y como al puerco espín le gustaba explorar Convertía su tronco en una nave espacial Y el puerco espín jugaba con su tronco hueco hueco Jugaba con su hueco hueco Y el puerco espín jugaba con su tronco hueco hueco Jugaba con su hueco hueco Un puerco espín jugaba con un tronco hueco Buscaba en su centro una lombriz para cenar Y como al puerco espín le gustaba rodar Usaba su tronco como un gran tobogán Y como al puerco espín le gustaba rodar Usaba su tronco como un gran tobogán Y el puerco espín jugaba con su tronco hueco hueco Jugaba con su hueco hueco Y el puerco espín rodaba con su tronco hueco hueco Jugaba con su hueco hueco De pronto un oso grande y negro se acercó Y el puerco espín gritó Oye amigo, ven a mi nave espacial El oso molesto solo refuncuñó No ve que yo ya estoy muy viejo para jugar El oso molesto solo refuncuñó No ve que yo ya estoy muy viejo para jugar Y el puerco espín volaba con su tronco hueco hueco Jugaba con su hueco hueco Y el puerco espín volaba con su tronco hueco hueco Volaba con su hueco hueco Pero amigo oso no hay nada para jugar Se olvida que el niño no podrá disfrutar La vida es una sola, es bueno recordar Despito a mi tronco, vamos a celebrar Y el oso sintió que puerco espín tenía razón Y al dejar de jugar se volvió un gran gruñón Y al ver a puerco espín reír y rodar Pensó que me importa lo que digan los demás Y al ver a puerco espín reír y rodar Pensó que me importa lo que digan los demás Y el oso jugaba con el tronco hueco hueco Jugaba con su hueco hueco Y el oso jugaba con el tronco hueco hueco Jugaba con su hueco hueco Y los dos jugaban con un tronco hueco hueco Jugaba con su hueco hueco Y los dos jugaban con el tronco hueco hueco Jugaba con su hueco hueco Un aplauso para ese puerco spin Que le enseñó a los, y para los, sobre todo Que volvió a aprender a jugar después de que se volvió tan serio, tan adulto A veces nos pasa que se nos olvida jugar Y todo se nos pone serio y difícil No se les olvide, chicos y chicas, que siempre podemos jugar en la vida Muy bien, y ahora le vamos a pasar este micrófono volador Esta palabra cantadora a Tati Allá en Colombia de nuevo Que viene con un animal que vive en las selvas Es un felino Vamos a pasarle allá para que ella nos cuente quién se trata ¡Uy! ¿Qué tal ese puerco spin? Con ese olor y esa capacidad de subirse a los árboles, de comer la madera Bueno, en este sagrado bosque, me hacen el favor, niños Si ustedes llegan a ver un animal amarillo con manchas de qué color Negras Negras, que parecen mariposas Que llega a pasar por ahí, nos avisan, nos ponen en el chat Porque de pronto nos puede, como comer, ¿no? Es muy grande Ya saben quién es, niños Escriban en el chat Es un felino muy grande Y hacen ¡Rau! ¿Cómo hacen? ¡Rau! Muy bien, el que quiera hacer muecas en su casa ¡Rau! El jaguar es un animalito que le encanta jugar Como a todos los gatos Pero además es muy silencioso Atraviesa toda América Imagínense, puede caminar todo nuestro continente Y es el animal que nos enseña a no tener miedo Ahí va Aguar, ven a jugar Ven jaguar, ven a jugar Aguar, ven a jugar Ven jaguar, ven jaguar, ven a jugar Aguar, ven a jugar Ven jaguar, ven jaguar, ven a jugar Aguar, ven jaguar, ven jaguar, ven jaguar, ven a jugar Ahí va el jaguar Por entre el monte va Caminando, caminando va ¡Mua! Caminando, caminando va Es un amigo pecoso y sigiloso Parece peloso, pero es muy poderoso Es un amigo pecoso y sigiloso Parece peloso, pero es muy poderoso Como el jaguar sabe lo que quiere Como una flecha corre al lugar No se distrae por el camino Porque él sin miedo va a lo que va Porque él sin miedo va a lo que va Porque el jaguar a nada le teme Porque el jaguar a nada le teme Porque él sin miedo va a lo que va Aguar, ven a jugar Ven jaguar, ven jaguar, ven a jugar Llámenlo Aguar, ven a jugar Ven jaguar, ven jaguar, ven a jugar Este pelino curioso y misterioso Se mueve silencioso, se mueve silencioso Se mueve silencioso con su baile armonioso Este pelino curioso y misterioso Se mueve silencioso con su baile armonioso Como el jaguar sabe lo que quiere Como una flecha corre al lugar No se distrae por el camino Porque él sin miedo va a lo que va Porque él sin miedo va a lo que va Porque el jaguar a nada le teme Porque el jaguar a nada le teme Porque él sin miedo va a lo que va Lo vamos a llamar Ven jaguar, ustedes en casa Ven jaguar Ven jaguar Ven jaguar Ven jaguar, una vez más Ven jaguar Como el jaguar sabe lo que quiere Como una flecha corre al lugar No se distrae por el camino Porque él sin miedo va a lo que va Porque él sin miedo va a lo que va Porque el jaguar a nada le teme Porque el jaguar a nada le teme Porque él sin miedo va a lo que va Jaguar ven a jugar Ven jaguar Ven jaguar Ven jaguar Ven jaguar Jaguar Ven jaguar Ven jaguar Ven jaguar Ven jaguar Ven jaguar ¡Chau, niños! Vamos a ver qué animalito nos trae este misterio que es la naturaleza. ¡Dani, desde Bogotá! Muchas gracias, Tati, por ese jaguar misterioso. Espectacular esa canción. Bueno, y yo les traigo un personaje que es bien particular, porque él es duro por fuera, muy duro, tiene un caparazón durísimo, y por dentro es súper blandito, súper suave, y no es una tortuga. Es parecido. Esta es la historia de Alejillo, el armadillo, y Alejillo habla de un poder muy bonito, y es el de llevar por dentro de él toda la magia, toda la belleza de su ser. Tiene su caparazón, que está duro, pero por dentro él es suave, él es cariñoso, él es amoroso. Esa es la canción de Alejillo, el armadillo. Alejillo, el armadillo, tiene un gran caparazón, que cubre todo su cuerpo y también su corazón. Cuando le tocan las faldas, él no siente las caricias, porque su dura coraza se ha convertido en su casa. Alejillo, el armadillo, Alejillo, 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 el armadillo, Alejillo, 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 el armadillo, Alejillo. Lo que la gente no sabe es que él estalla de risa. Si alguien de sorpresa llega, ya en su panza lo acaricia, debajo de su armadillo guarda a Alejillo un tesoro. Un corazón inocente que todo, todo lo siente. Un corazón inocente que todo, todo lo siente. Hay días en que Alejillo se mete en su maneguera, ahí juega muchas horas a esconderse y que no lo vean. Pero cuando hay fiesta llanera, si aquí está para salir, ya viene el gran bailarín, ya comenzó el peste. Alejillo, el armadillo, Alejillo, 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 el armadillo, Alejillo, 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 el armadillo, Alejillo. Lo que la gente no sabe es que él estalla de risa. Si alguien de sorpresa llega, alguien en su panza lo acaricia. Debajo de su armadillo guarda a Alejillo un tesoro. Un corazón inocente que todo, todo lo siente. Un corazón inocente que todo, todo lo siente. La, 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 la. Alequillo, Alejillo el armadillo, Alejillo, Alejillo, el armadillo, Alejillo, Alejillo, el armadillo. Él siempre encuentra su brillo cuando abre el corazón. Por eso llega cantando y bailando su canción al vejillo Bueno, espero que les haya gustado esa canción Esa canción en el disco nuestro es un joropo Pero aquí en vivo la hemos venido haciendo cada vez más como un pasillo Y casi como una carranga a veces Entonces, bueno, va cambiándose una canción que tiene Armadillos de los llanos y Armadillos también de la sabana y de la montaña Entonces, bueno, le paso otra vez la voz a Cami Para que nos sorprenda con otro personaje maravilloso Gracias Dani, gracias Armadillo Qué lindas enseñanzas las de estos animales Otra vez acá en México seguimos cantando Ahorita con dos amigas, muy distintas ellas Una como es Muy lenta Muy lenta A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cuál es este animalito que camina tan despacio? Que tiene una caparazón encima La tortuga Josefina ¿Y con quién viene Josefina? Con alguien que se mueve muy, muy rápido y tiene unas orejas así ¿Cómo se llama este animal? ¿Quién sabe? Una Mie Mere Antonieta, 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 Antonieta en la libra Antonieta me llamo yo Vamos a oír qué dicen estas dos amigas Música La tortuga Josefina va subiendo hacia la cima Va despacio, despacito, caminando, paso a pasito Y a su lado pasa una liebre que corriendo a la montaña va Ay, qué cosa con Antonieta, siempre con afán La tortuga caminando Y la liebre corriendo La montaña va subiendo Una paso lento y la otra con afán Y la otra con afán La tortuga caminando Y la liebre corriendo La montaña va subiendo Una paso lento y la otra con afán Cada una va a su ritmo El paisaje está genial Con paciencia, amiga liebre Llegaremos al mismo lugar A ti te gusta andar despacio, disfrutando del paisaje A mí me gusta volar con el viento cuando voy de viaje La tortuga caminando Y la liebre corriendo La montaña va subiendo Una paso lento y la otra con afán Y la otra con afán La tortuga caminando Y la liebre corriendo La montaña va subiendo Una paso lento y la otra con afán Mientras subes la colina bien despacio y sin afán Yo te espero en la cima con todo listo para cenar Es también amiga mía Muchas gracias por esperar Dame tiempo que en un rato Nos volveremos a encontrar Cada quien a su ritmo Cada cosa a su tiempo Rápido o lento Al mismo lugar Todos vamos a llegar Todos vamos a llegar Cada quien a su ritmo Cada cosa a su tiempo Rápido o lento Al mismo lugar Todos vamos a llegar 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 ¡Todos vamos a llegar! No importa si eres rápido, si eres lento, cada uno va a su ritmo, cada cosa pasa en su momento, a su tiempo. Bueno, pues muchas gracias entonces. Ahora va a venir otra canción muy especial porque se hace de noche en esta canción. Y va a salir la luna para recordarnos el poder de la familia, el poder de la unidad. Y para eso le vamos a pasar acá el micrófono volador a Tati. ¡Allá va Tati! A ver niños, ¿ya saben quién es el nuevo animalito que viene? Si lo saben, primero aúllen en sus casas y segundo escriban. ¡Allá va Tati! ¡Allá va Tati! Estos animales hermosos llamados lobos tienen algo muy especial y es que están muy conectados con la abuelita luna. La abuela luna es esa guardiana del cielo que mueve las aguas de toda la tierra. ¿Sabían eso niños? La abuela luna mueve el agua de este planeta. Estos lobos hermosos se llaman entre sí. Pueden estar de montaña a montaña y uno empieza a huyar. ¡Aú! Y el otro le responde. ¡Aú! ¡Aú! ¿Sí sabían eso? Vamos a llamar a estos sagrados animales a ver qué nos cuentan. Luna llena, noche plateada, desde el cielo comienza a llamar. Montaña, montaña, montaña se escuchan los cantos, ya vienen los lobos de nuevo a su hogar. Luna, lunita, yo lo vi, va caminando muy despacito, cuentan historias, traen memorias, vienen llegando para danzar. Luna llena, luna llena, noche plateada, desde el cielo comienza a llamar. Montaña, montaña se escuchan los cantos, ya vienen los lobos de nuevo a su hogar. Ahora que estamos juntos, hagamos una ronda para cantar canciones, contar lo que sabemos. Cogidos de la mano alrededor del fuego, somos todos hermanos y unidos aprendemos. Desde arriba, la luna observa, una rueda que empieza a girar, con sus colas entrelazadas, los lobos agullan en libertad. Ahora que estamos juntos, hagamos una ronda para cantar canciones, contar lo que sabemos. Cogidos de la mano alrededor del fuego, somos todos hermanos y unidos aprendemos. Y hay otro misterio de este animal hermoso, niños, y es que cuando llega la luna nueva, a veces los lobos se dispersan, se van cada uno a su montaña, a su lugar. Cuando la noche se pone oscura, los lobos se alejan en soledad. Vuelven contentos, vuelven contentos a sus montañas, llevan la fuerza de la unidad. Ahora que estamos juntos, hagamos una ronda para cantar canciones, contar lo que sabemos. Cogidos de la mano alrededor del fuego, somos todos hermanos y unidos aprendemos. Una lunita, lobo, lobito, van caminando muy despacito, cuentan historias, traen memorias, vienen llegando para danzar. Un abrazo, niños, nos vamos de nuevo con Dani, a ver qué animalito nos cuenta, nos canta, qué misterio nos trae este hermoso y sagrado planeta. Abrazos. Yo no sé ustedes, pero yo estaba aullando aquí mientras oía a Tati cantar esa canción maravillosa de los lobos. Y yo los voy a llevar de la montaña de los lobos al mar de la ballena. Vamos a cantar una canción que se llama Ballena va llena, que habla de una historia muy bonita, que cuenta que las ballenas son las grandes bibliotecas que guardan toda la información del universo. Estos personajes maravillosos y misteriosos, ¿no? Que cantan tan bonito. Y hay otra historia que quiero contarles, que me llama mucho la atención, y es que ustedes saben que las ballenas son los animales más grandes que hay en el planeta, ¿cierto? Y resulta que estos animales, la gran mayoría, los que son, digamos, vegetarianos y se alimentan de plantas, se alimentan de algo muy, muy chiquitico que se llama plankton. Entonces me sorprende que un animal tan grandotote como una ballena azul, por ejemplo, se alimente de algo tan chiquitico como el plankton. Entonces esto es Ballena va llena. Ballena va llena cada día, a toda la humanidad, sí señores, cada día, a toda la humanidad. Ballena tiene la llave de toda la información, sí señores, tiene la llave de toda la información. Ballena, 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 ballena de información, la ballena, 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 y balleno su corazón. Ella es una biblioteca, que va andando por el mar, todo el mundo la respeta, cuando la sienten pasar, sí señores, la respeta, cuando la sienten pasar. Ballena, 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 ballena de información, la ballena, 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 y balleno su corazón. Ballena, 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 ballena Como si fuera un tambor, ballena tiene la llave de toda la información, sí señores, tiene la llave de toda la información. Ballena, 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 ballena de información, la ballena, ballena, ballena y balleno su corazón. Ella es una biblioteca que va andando por el mar, todo el mundo la respeta cuando la sienten pasar, sí señores, la respeta cuando la sienten pasar. Ballena, 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 ballena de información, la ballena, ballena, ballena y balleno su corazón. Ballena, dañe la llave para abrir tu corazón, porque tú tienes la clave y el recuerdo de la vida, sí señores, tienes la clave y el recuerdo de la vida. Ballena, ballena, ballena de información, la ballena. Ballena, 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 ballena de información, la ballena, ballena de información. Ballena, ballena, ballena de información, la 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 ballena de información, Pues muchas gracias, yo me despido con esta canción, quiero aprovechar para decirles que, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este pequeño concierto, por favor manténganse conectados a Un Bosque Encantado, nos encuentran en Facebook como Un Bosque Encantado, nos encuentran en Instagram como arroba Un Bosque Encantado, nos encuentran nuestra música en todas las plataformas de streaming, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en Claro Music, en YouTube está nuestro canal con todas nuestras canciones, estén conectados con nosotros, esperamos muy pronto poder volver a hacer conciertos y de pronto llegar a donde estén ustedes, entonces por favor conéctense, escríbanos y bueno, quiero pasarle la voz nuevamente a Cami, que se va a despedir con una canción hermosa, con la que normalmente cerramos nuestros conciertos y es un canto muy muy especial al agua, les mando un abrazo, espero que estén muy bien, chao. Esas ballenas hermosas que van navegando por el mar y vienen acá a estas playas en el Pacífico a tener a sus bebés, a sus vallenatos, qué lindo poder cuidar esta tierra para que todos esos animales sigan viviendo acá felices. Acompañándonos, enseñándonos. Y también para eso vamos a cantarle a las agüitas, a las aguas de la tierra. Tenemos un poquitico de agua para cantarle también. Y hay un animalito que es chiquito, chiquito, que le canta al agua. Y en cada lugar hace sonidos distintos. Me he estado dando cuenta que hay sonidos muy distintos de este animalito. Hay unos que hacen rrr, 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 rrr. Otros que hacen... ¿Cómo? Las de aquí, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen las de aquí? ¿Cómo hacen las de aquí? Así te suelen mejor. Eso. Hacen así, hay otros que hacen rrr, 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 rrr. Bueno, y en Uruguay vi unas que hacían como... Parecían unos gaticos. Me impresionó mucho. Bueno, vamos a cantarle a ese animalito. ¿Quién sabe quién es? Estoy segura que ya nos van a contestar todos por aquí, por este chat. Primero, vamos a cantarle al agüita. Y para cantarle al agüita es muy fácil. Vamos a resonar desde el corazón una A larga, larga, porque al agüita le encanta que le cantemos y vibrar, vibrar con nosotros. Vamos a ponerte tu mano en el corazón. Cierra tus ojos. Inhala profundo. Amm Canta, ranita, canta, canta canciones al agua Y mientras cantas yo veo la lluvia bajar por la montaña Canta, ranita, canta, canta canciones al agua Y mientras cantas yo veo la lluvia bajar Canta, ranita, canta, 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 can Canta, ranita, canta, canta canciones al agua Y mientras cantas yo veo la noche caer por mi ventana Canta, ranita, canta, canta canciones al agua Y mientras cantas yo veo la noche caer Canta, ranita, que tu canto nos recuerda que somos hechos de agua Canta, ranita, que por todo nuestro cuerpo el agua circula y sana Canta, ranita, canta, 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 can Canta, ranita, canta, canta canciones al agua, y mientras cantas yo cuesta el sol a dormir hasta mañana. Ay, muchas gracias a todos los niños y niñas que están acá con nosotros hoy, a esas ranitas que le cantan al agua, que nos recuerdan que somos hechos de agua todos y que el agüita nos da la vida. Queremos agradecerle mucho, mucho al Ministerio de Educación Nacional por este proyecto tan hermoso, por poder venir a cantar con tantos niños en Colombia, en esta plataforma de Colombia Aprende. Y bueno, pues darle un saludo muy especial a todo el equipo técnico que hizo esto posible, que estuvieron muy atentos a que todo esto esté hermoso para ustedes y que sigamos cantando y sigamos recordando los misterios de la naturaleza y de la vida. Gracias y gracias al Chiqui por acompañarme, gracias a Tati, a Dani en Colombia. Un Bosque Encantado, tenemos una página web, unbosqueencantado.com, nuestra página en Facebook, Un Bosque Encantado. Búsquenos allí que por ahí pueden escuchar también nuestras canciones en las plataformas de streaming de música, también las pueden encontrar. Gracias. Muchísimas gracias a Tatiana, Daniel y Camila por esas canciones tan lindas e inspiradoras que visitan a mover el bote, bailar y sobre todo a conocer y cuidar los animalitos que tanto queremos. Pero, ¡hey! Recuerden que las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender son transmitidas a través del canal de YouTube de Colombia Aprende todos los miércoles a las 3 de la tarde y sábados a las 10 de la mañana. No olviden suscribirse a este canal y darle a la campanita para que tilín, tilín y sintonicen también Profe en tu Casa todos los días de 10 a 11 de la mañana por Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia. Si tienes comentarios sobre esta experiencia, no dudes en compartirlos con nosotros en la encuesta que encontrarás en la descripción del video. De nuevo, muchas gracias. Gracias.